Pregunta número 2 Sube, no Sube, entra, ahí Pregunta número 2 ¿Qué estudios has realizado? ¿A qué te dedicabas antes de crear la empresa? Bien, yo lo digo sin importar Antes de montar esta empresa fui militar electromecánico naval yo entré a las fuerzas armadas españolas con 18 años casi 19 Tengo 33, desde entonces he estado dentro y pues dentro realicé estudios de electromecánico naval seguridad, defensa antinocóticos, antidrogas y todas estas cosas pero como siempre me gustó la actividad física quise enfocarme un poco más a esto a ayudar a la gente a entrar a las fuerzas armadas y para eso me hice cursos internos de formación deportiva y todo esto y empecé a hacer cursos y mientras estaba navegando de entrenamiento personal de entrenamiento funcional y todo esto y luego cuando me retira hace un par de años hice un curso de ISAF que está en Valencia de entrenamiento personal de biomecánica, bioquímica y ahora estoy terminando el master relacionado con eso específicamente biomecánica, bioquímica y fisiología del deporte ¿qué pasa cuando el cuerpo cuando tú haces determinada actividad física? ¿cuál? ¿y esto? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?